Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos Solo es tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, amigos, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Tu valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Yeah Un nuevo reto perseguir, con mucho más valor Día a día de pelear, hasta ser el mejor Síganme, Laura llegó, yo soy el mejor Pelearemos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atraparlos Somos tú y yo, nuestro destino así es Gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Tu valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tu amor Pokémon, tengo que atraparlos Pokémon, atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Yo 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 Porque vos, tengo que atraparlos Solo tú y yo, solo tú y yo, nuestro destino así es Gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Tu valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tu pañón Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya